En México, ser popular, estar a la moda o escapar del estrés ha llevado a que 4.9 millones de mexicanos sean dependientes del alcohol, la mayoría de ellos desde los 12 años, informaron miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. El 6% de la población desarrolla esta dependencia, conocida por nosotros como enfermedad del alcoholismo, lo que equivale a 4.9 millones de personas. En rueda de prensa dijeron que el consumo de alcohol en la mujer se ha incrementado de tal manera que casi se mantiene a la par con los hombres. La edad para tomar de parte de los jóvenes cada vez es de menor edad que están bebiendo y ha habido un aumento muy considerable en un estudio que presentó Gobernación o los que se encargan de las estadísticas. mencionaban que hace 10 años había un consumo de alcohol de las mujeres de 2 por 10, ahora casi es a la par. El incremento de consumo entre los menores de edad de indígenas es otro fenómeno preocupante, dijeron estas personas que fueron víctimas del alcoholismo durante una gran parte de su vida. Aqueja al 10.8% de hombres entre 12 y 17 años y al 1.8% de las mujeres a nivel nacional. Queremos recalcar que afecta a 4.1% de los adolescentes y al 6.6% de los adultos. Nosotros hemos observado y en especial, yo como un enfermo de alcoholismo puedo decirlo, provengo de una región indígena. En esas regiones y en las regiones marginadas de todo nuestro estado es donde se ha observado el mayor índice de alcoholismo. En busca de coadyuvar a la disminución de esta problemática, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos llevará a cabo en Morelia su V Congreso Michoacano de Alcohólicos Anónimos, el cual inicia el día 8 de agosto con la impartición de experiencias, fortalezas y consejos para superar esta adicción. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.